Si naciste un 9 de julio, eres una persona con un alma dulce pero con un carácter impetuoso que puede intimidar a más de uno. Te caracterizas por ser divertido, jovial, amable y posees una elocuencia que atrae la atención en cualquier lugar que visitas. A veces, tu bondad puede llegar a cegarte, pues no conoces límites cuando se trata de ayudar a los demás. Ocultas una gran sensualidad, pasión y una valentía impresionante. No menosprecias a nadie, al contrario, disfrutas haciendo la diferencia en la vida de las personas. Te has convertido en el protector de quienes amas. La lealtad se nota en cada poro de tu piel, al igual que tu intuición. Es increíble cómo puedes detectar cuando alguien se acerca con malas intenciones. Sin embargo, esta capacidad también te hace terriblemente alguien desconfiado. Las experiencias del pasado te han enseñado que no todos los que dicen amarte realmente lo hacen. Esta desconfianza a veces afecta tu autoestima, pero tu lado fascinante siempre te levanta. Tienes un corazón tan bueno y estás tan dispuesto a dar amor, que al final, las personas malas desaparecen y te quedas con aquellos que realmente valen la pena. Puedes ser muy tímido al principio de una relación, pero con el tiempo, entregas mucho más que tu corazón. Eres quien brinda tu confianza y amor, quien demuestra que estará a tu lado en las buenas y en las malas. También, sinónimo de melancolía, no temes mostrar tus sentimientos y tienes la valentía de dejar que tus lágrimas corran, para luego limpiarlas y seguir adelante. A veces, el pasado puede traicionarte, llenándote de recuerdos que nublan tu mente, pero son lapsos momentáneos, porque siempre logras seguir adelante. No soportas las críticas negativas, no es que no aceptes tus errores, es que sabes que hay quienes solo buscan verte caer para burlarse de ti. Tienes un lado oscuro que puede alejar a las personas. Tu mal humor se nota en cada gesto y no tienes intención de ser sutil al respecto, puedes ser muy directo y herir sensibilidades. Puedes ser cruel cuando algo no te parece, dejando de lado lo emocional para enfocarte en lastimar. Además, puedes ser melancólico, reviviendo heridas del pasado con solo un vistazo. Tu temperamento es difícil de entender para algunos, quienes creen que exageras todo. En el amor, eres una persona sensata, soñadora, que entrega bondad y empatía. No sueltas fácilmente, pero sabes cuando es el momento de dejar ir. Eres un amante intuitivo, lleno de pasión, compromiso y lealtad en cada beso, caricia y abrazo. Eres quien llena de detalles que tocan el alma, el tipo de pareja que invierte en estar bien, en sanar y simplemente en amar. Puedes volar tan alto como si no hubiera un mañana, pero también sabes cuando poner los pies en la tierra. Eres alguien reservado, invitando a los demás a descubrir cada parte de ti. Un ser considerado que ha aprendido a ser selectivo, porque sabes que hay quienes solo buscan hacerte daño. Síguenos para conocer más curiosidades, y muchas gracias por tu visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!